Todo empezó con una pequeña historia. Una historia que encerraba una simple pregunta. ¿Estarían dispuestos a que su madre buceara en su muro, en sus fotos, en sus contactos? Una historia tan real como sus protagonistas. Bede y Álvaro. Son madre e hijo la vida real, que no se pide que son actores. La pregunta era sencilla. ¿Aceptar o no a su madre como amiga en una red social? La respuesta. Sería impredecible. Digo a mí que yo venía a cantar ópera y vino lo que me he encontrado. Casi 600.000 reproducciones de este vídeo. Divertidísimo vídeo que está triunfando en internet. Una canción que se ha convertido en un éxito de marketing viral. www.agregatumadre.es En la que los visitantes pueden votar o pueden echar una mano a la hora de decidir. Domingo, día de la madre. Madres e hijos y padres y abuelos. Este tema les toca de cerca. ¿La aceptarías sí o no? Yo sí que la agregaría. Sí que la agregaría para que supiera los ambientes por donde me muevo. Lo puedo pensar, pero no. La campaña viral de una marca de noche, pero su historia no es ficticia. Agrega a tu madre. Una divertida y original campaña. Está arrasando la red. Solo en YouTube la han visto ya más de 350.000 personas en una semana. Agrega a tu madre a tu vida. Es lo mejor por naturaleza. Te quiero de verdad y con el corazón porque eres mi madre.